Hola amigos, hoy se confirmó una de las grandes sorpresas del mercado venezolano. El portero Jeremy Vachou será jugador del Carabobo, de acuerdo a Mario Sánchez, el francés que viene de jugar con el Dunkerque de la segunda división francesa. Ya afirmó y en enero estará viajando a Venezuela para realizar los exámenes médicos. Vachou compasado en la filial del San Etienne, en el primer equipo de Lens, el Orleans y en el Dunkerque. Salomón Rondón no irá a Ecuador, luego de que el campeón ecuatoriano el Aucas, dirigido por César Farías, haya contactado y mostrado interés por el delantero que rescindió contrato con el Everton de la Premier League, rechazó ir a la Liga de Ecuador, de acuerdo al periodista Tomi Arguelles. Como informó el diario ASS, la prioridad de Salomón es continuar en Europa. El Aucas habría hecho un enorme esfuerzo económico para que el delantero de 33 años regrese a Sudamérica, pero no se descarta que más adelante se dé, teniendo una buena relación con César Farías, que lo dirigió en los mejores momentos de la vino tinto. Sobre Juan Piañor que también lo quiere el campeón ecuatoriano, por el momento hay nada más negociaciones. Hablando de Farías, tendría una oferta de la MLS, de acuerdo a medios ecuatorianos, precisamente del Inter Miami de David Beckham, por ahora esto es solo un rumor, veremos qué pasa. El técnico de Venezuela José Pekerman, que estuvo en el estadio en la consagración de Argentina como campeona del mundo contra Francia, su asistente técnico Bocha Batista, dijo esto sobre el ex técnico del albiceleste. José Pekerman está contento, como todo argentino, él nos ha enseñado valores, compañerismo, comportamiento, cómo llegarle al jugador, nos ha formado a ser buenas personas. En Chile el mediocampista Luis Guerra tiene altas posibilidades de que regrese a la Antofagasta de la segunda división chilena, reporta Mario Sánchez. El defensor Alejandro Fuenmayor es nuevo jugador del Phoenix Racing de la USL Championship, será dirigido por el técnico Juan Guerra y compañero de Renzo Zambrano, Manuel Arteaga y Erickson Gallardo. Según el periodista argentino León El Cerrudo, el defensor Luis Mago está lesionado, tiene tendinitis en una de sus rodillas, tiene para un mes de recuperación. En información del fútbol venezolano, la Federación Venezolana de Fútbol sancionó al Zamora con la prohibición de fichar, por incumplimiento de pago a sus trabajadores, informa Clomperes. Zamora, que jugará la fase previa de la Copa Libertadores, no tiene director técnico, no hay información sobre su pretemporada y ahora no puede fichar, y le podrían venir más sanciones al flanquín negro, por falsificación de firmas de menores de edad, que lo puede bajar de categoría. Otro equipo venezolano que está en una situación delicada es el Deportivo La Guaira, que no renovó a sus entrenadores desde la Sub-15 hasta la Sub-20, por la excusa de que se quejaban mucho porque les deben, informa Clomperes que la directiva de La Guaira les debe 3 meses. El joven jugador de 18 años, David Tevez, hará pretemporada con el América de Cali de Colombia, pretemporada que comienza el 2 de enero. El equipo colombiano que está en negociaciones con el equipo El Jugador, el Deportivo Táchira, negociaciones que están cerca de llegar a un acuerdo, Tevez que está transmitando su ciudadanía colombiana, según Mario Sánchez. En fichajes, Edson Tortolero regresa oficialmente al Carabobo, luego de jugar con el Deportivo Táchira. El Caracas informó que el nigeriano de 19 años, Cristian Exfutudike, tiene una rotura del 80% del ligamento cruzado anterior, y meniscopatía de la rodilla derecha, que lo dejará por un tiempo afuera de las canchas, el jugador que fue operado con éxito. El Metropolitano se anunció la renovación del mediocampista Carlos Hermeño, hasta diciembre de 2023. El campeón de Venezuela que cedió al delantero Marco Bustillo, a la Academia Puerto Cabello. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!